Muy buenas tengan todos gente de YouTube, soy Agonia101, en esta ocasión estamos jugando The Binding Isaac, fue una recomendación de un amigo que por cierto Cesar eres un imbécil Pero en si yo no se de que trata este juego, por lo que voy a tratar de agarrarle el hilo a la historia y tratar de subir de vez en cuando uno que otro video sobre el Por lo general no suelo subir 2.0 como estoy diciendo ahora, pero pues he conseguido una cámara de mejor calidad, por lo que quisiera sacarle un tanto más de provecho al caso Así que quise comenzar con este juego, hacerle el 2.0 Así como les digo no lo he jugado, pero quisiera agarrarle el hilo Eh, who I am, quien soy Pues los demás dicen que están bloqueados Así que Vamos a ver de que trata esto Te mueves Atacas Ok Eh, arrojas una bomba con la E o con el Shift Pero según esto solo tengo una, así que mejor no la voy a usar Que con el espacio utiliza los objetos, así que Voy por arriba primero a ver que hay Puta madre, que es esto Puta madre Mames, esto Da puto asco y miedo a la vez, ok No te sé el hecho de que soy un asco para este tipo de juegos Ok, uno menos Dos Puta Entrale perra, entrale Oja puta Ok ¿Qué es esto? Es como pasto Ah Ah Medboy Pero que puto asqueroso lugar es este Esto es mierda ¿Por qué hay mierda? Aquí No, mames Como veo que ahí Me da la opción Como quien dice De elegir el El tipo de arma que voy a usar He de suponer que me van a permitir mejorarla luego Ojalá me dieran un cuerno de chivo A ver Hasta las moscas son enemigos aquí Y al parecer la mierda Te da cosas Ah Por acá ¿Qué se la pasa llorando todo el tiempo? Ah Qué mierda Este güey ya no tiene Ah La neta sí está chido No voy a decir que no Pero No le encuentro mucho Sentido en cierto momento Ah Yo le pondría Hasta ahora Le pondría de calificación un 7 Ya después de ese 2 Suponer que va a ir mejorando Ah Sí Este güey se está desangrando Mierda Listo Medio corazón Me voy por la dorada No mames O sea la bomba por accidente Qué pinche idiota estoy Te Ainer Ay Oh a huevo Vete a la verga A ver Entonces esto significa Que lo que dispara son lágrimas No lo había visto de esa forma Bueno por lo menos ya No mames Has aparecido en el basement ¿Dónde? ¿Qué fue eso? Ok Sufre como yo Sufre como yo Sufre como yo Verga 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 No hay nada aquí ¿Qué vergas es eso? Sufre Sufre Pues no está muy difícil La como se ve Pero Si sigue escupiendo Moscas Voy a estar en problemas Es el sonido De las moscas Estresa Cuídate la verga Verga Madre Aléjate Aléjate Ok Me estresa el sonido De las putas moscas A ver Yo de pendejo Que me gasté Las Las bombas Hace un momento Déjate Pinche Mosca Desgraciada Déjense A ver No mames Toda la puta boca La tiene llena de moscas Ya está Ya está Puta A huevo Ahora para chingarme Las putas moscas Aléjense Aléjense Estas wey Son unas cabronas Corazones Corazones Mierda Por tratar de agarrar El puto corazón Me bajaron más Ya está Ay a huevo Dinner Comida Esa era comida ¿No? Eh Nada Aún queda un lugar A donde ir Me Es más que obvio Que eso me va a llevar A otro nivel Por lo que Mejor voy acá Que supuestamente Necesito A ver Me necesitaba una llave Para entrar aquí Ay a huevo ¿Qué mierda es eso? Tengo tres monedas Necesito un corazón Pero eso me lo pueden dar Por ahí Así que Mejor paso Ya cuando tenga más dinero A lo mejor compro Uno de estos dos A ver Hay otra área Por acá Que no he ido No mames Se ve bien mamón Con tres ojos Esta era la base Si ya quiera Las moscas No Estos son los primeros niveles Y dan asco Me imagino Los siguientes Listo Ok Oh Un corazón azul Me pregunto Para qué será Chingaderillas Supongo que eso Se abre con una bomba No tengo bombas Ok Vámonos Al siguiente nivel A ver A ver Si Ahora por acá Listo Se la pasa llorándose Se imagina que está Encerrado Ok Bueno Yo creo que aquí Lo dejo por ahora Ya para Para no irme Muy Muy rápido También el video Ya duró unos 10 minutos Así que Gente de youtube Espero les haya gustado El pequeño gameplay Yo sé que no es un juego Así como De seguimiento Ya al parecer No lo es Pero se ve entretenido Y Y posiblemente Espero yo encontrar Putas en él Así que Nos vemos Hasta la próxima Gente de youtube No olviden Seguirme en las redes sociales En la descripción del video Les dejo el twitter El soundcloud El google plus La página de facebook Y Y pues nada Yo creo que sería todo No olviden suscribirse Y darle un like al video Si es que les gustó Solamente si les gustó Nos vemos Hasta la próxima Gente de youtube Like por la artilla Sayonara ¡Suscríbete al canal!